¡Despierta América! Bienvenidos al podcast con los mejores momentos de Despierta América. Tu show diario de noticias, entrevistas, por supuesto, todos los consejos útiles y mucho más. ¡Despierta América! Muy buenos días, es martes 5 de marzo, hoy en Despierta América. Es super martes y está en juego más de un tercio de los delegados en 16 estados. En cobertura en equipo sabrás dónde votan republicanos y demócratas y qué necesitan Trump y Biden para ganar la nominación de su partido. En una decisión de emergencia, la Corte Suprema bloquea de forma temporal la polémica ley de inmigración SB4 en Texas. Entérate lo que está dispuesto a hacer el gobernador Abbott para lograr su activación. Explosión masiva, bomberos luchan contra las llamas en una planta industrial. En vivo verás el infierno que se desata y que provoca lesiones a varias personas. Advierten sobre riesgo de avalanchas en la Sierra Nevada bajo una tormenta invernal que cierra carreteras y deja a miles sin electricidad. Desde California te diremos cuál es el nuevo aviso para los viajeros. En intensa la jornada de primarias, hoy en el super martes en gran parte de la nación. Claro que sí, es esa fecha clave en el que republicanos y demócratas celebran caucus y elecciones primarias en 16 estados. Y quiero que sepan que están en juego un 35% de los delegados a las convenciones de ambos partidos. Ahí en pantalla tienes los números que necesita cada aspirante. Todavía ni Trump ni Biden llegarían a las cifras mágicas que garantizan su nominación. Tenemos cobertura de equipo y arrancamos con Edwin Pity en vivo desde Washington DC con los temas que más preocupan a los votantes. Nos cuenta qué pasaría ahora con Nicky Hailey. Edwin, muy buenos días. ¿Qué tal querida Sacha? Muy buenos días para ti. Todavía es incierto lo que pueda pasar con Hailey tomando en cuenta que no tiene en su agenda ni un evento público en horas de la noche y su campaña está diciendo que lo más probable es que vea los resultados el super martes en la privacidad de su hogar. Sin embargo, hay mucho en juego el día de hoy, Sacha. Estamos hablando de 865 delegados en el Partido Republicano y 1,439 en el Partido Demócrata. Llegó un día clave para las elecciones presidenciales. Y es que hoy, super martes, 16 estados y un territorio federal salen a votar en sus primarias enfocados en lo que más les preocupa. Es la economía y la seguridad del fronterismo. No rinde el dinero. Yo siento que sería la economía. Se espera un panorama más claro sobre los nominados de ambos partidos, sobre todo dentro del Partido Republicano. Para Trump, el tema de la seguridad fronteriza sigue siendo clave. Ambos partidos buscan movilizar votantes en estados clave como California, Texas y Carolina del Norte. Por eso también han afilado sus mensajes alrededor del tema migratorio. No estamos ayudando a esta gente a encontrar trabajo, a pagar impuestos para ayudar en los estados. No, en sí lo estamos mandando a lugares como Nueva York, que le están dando 30 días y lo están votando en la calle. Si la Cámara no define cómo vamos a reformar el sistema migratorio, cómo vamos a reforzar nuestra frontera, ese tema va a seguir siendo un tema problemático por el país. Las primarias llegan después de que la Corte Suprema decidiera por unanimidad que Colorado no puede sacar a Trump de la boleta electoral usando la cláusula de insurrección. La decisión del Supremo tendrá un efecto en los 36 estados que han tratado de impugnar la candidatura de Trump. Sacha, no es un secreto que en este Supermartes los favoritos son Joe Biden y Donald Trump, pero hay que recalcar que aunque ambos ganen todos los delegados, que para expertos es poco probable, todavía no alcanzarían el número mágico para garantizar la nominación presidencial por su partido. Hay que recordar que en el caso de Biden necesita 1.968 y Donald Trump 1.215. Soy Edwin Petit, en vivo desde Washington para Despierta América. Vuelvo contigo, Sacha. Gracias, Edwin, por estos detalles en vivo desde la capital y vamos a tener más de esta cobertura en equipo en instantes. Y en horas de la noche se desata un incendio masivo en una planta industrial en Michigan. Las llamas alcanzan a un bombero y también dejan a varios peatones heridos. Los escombros se convierten en proyectiles que caen hasta una milla de distancia de la explosión. Saludamos en vivo a la Angélica González con las impresionantes imágenes y todo lo que acontece. Adelante, Eli, porque esto es una noticia en desarrollo. Como lo has dicho, muy bien. Estos datos se van conociendo poco a poco. Lo que sabemos hasta ahora es que ocurrió aproximadamente a las 9 de la noche de este lunes y que todavía es considerada una emergencia. Esto es lo último. Un poderoso estruendo alertó a los residentes y zonas vecinas a Clinton Township, un suburbio al norte de Detroit. El estallido ocurrido aparentemente en las inmediaciones de la empresa mayorista Select Distributor, que vende tanques de nitrógeno, fue la que causó una cadena de detonaciones y generó que varios edificios cercanos también fueran alcanzados por las llamas. Según testigos, los escombros que se proyectaron al aire cayeron en hasta una milla de distancia de donde ocurrió el hecho. La línea 911 dejó de funcionar en el área debido a las explosiones. Los residentes cercanos e incluso de lugares más apartados informaron haber oído fuertes y consecutivas explosiones que hicieron temblar sus casas. Al principio pensé que era el vecino de al lado haciendo algo muy loco fuera. Mi esposa me dijo, no, acabo de mirar en Facebook que hay explosiones y seguí la columna de humo y el coche temblando y aquí estoy, contó un testigo. Un bombero se encuentra en el hospital después de sufrir heridas leves causadas por la caída de objetos. Por el momento se desconoce si hay más lesionados. Más de una docena de equipos de emergencia trabajaron para extinguir las llamas. Los problemas de calidad del aire son la principal preocupación de las autoridades que han pedido a quienes viven cerca mantenerse a buen resguardo y dentro de sus casas. Y bien, precisamente autoridades hoy evalúan la calidad del aire mientras siguen recomendando a la gente no acercarse a ese lugar. La empresa, en cuyo edificio ocurrió el siniestro, es un proveedor mayorista de vapes, productos de cannabis, encendedores y afines, según su sitio web. Aún no se sabe qué fue lo que produjo esta primera explosión que luego se volvió en cadena. Seguimos monitoreando, por supuesto. Seguimos monitoreando esta información. Estaremos muy atentos. Gracias, Eli, por informarnos en vivo. Y amanece nuevamente bloqueada la polémica ley migratoria SB4 en Texas. Es que en las últimas horas la Corte Suprema ordena la suspensión de la norma hasta el próximo 13 de marzo. Esto a horas de que el Departamento de Justicia pidiera con tono de urgencia la intervención del Tribunal Superior. El gobernador republicano, Greg Abbott, reacciona indignado y promete que continuará luchando para proteger el Estado de la entrada masiva de indocumentados. Como te hemos informado, la legislación le da poder a la policía de arrestar a cualquier persona sospechosa de no contar con documentos. Dicen que nunca es tarde si la dicha es buena. Y todavía estás a tiempo de poner a prueba tu buena suerte. Porque, una vez más, no hay ganador absoluto en el sorteo de anoche del Powerball. Y hoy se juega Mega Millions, por lo que, entre los dos, suman la increíble cifra de 1.135 millones de dólares. El primero tiene un premio gordo de 485 millones, con la opción de cobrar más de 232 en efectivo. El segundo alcanza ya los 650 millones de dólares, con 308 millones de dólares directo a tu bolsillo. Lo que me llama la atención es que nadie en el sorteo de anoche del Powerball se ganó ni siquiera el milloncito. O sea, nada. Cuatro millones. Pero revisen bien los números, porque hay varias personas, por lo menos, que se ganan 40 mil dólares y otras 10 mil dólares. Pero yo voy a ir a jugarlo otra vez. Súper, súper martes, súper millonario. Hola, yo soy Carla Martínez. Estás escuchando el podcast de Despierta América. Ahora mismo confirman el fallecimiento de las cinco personas a bordo de esta avioneta que se estrella en una carretera de Tennessee. Este video muestra los escombros en la vía que obligan a cerrar el tráfico en varios carriles. Hoy sabemos que la nave recibió luz verde para aterrizar en un aeropuerto de Nashville luego de informar una falla mecánica. Las últimas palabras del piloto fueron para advertir que nunca llegaría a la pista. Esta mañana, policías de California intensifican la búsqueda de al menos tres sospechosos en conexión con un tiroteo que deja cuatro fallecidos y más de una decena de heridos, siete de ellos hospitalizados. Según testigos, tres enmascarados abren fuego contra numerosas personas en una casa en la que al parecer celebraban una fiesta. Entre las víctimas fatales hay una mujer cuyos familiares son humildes trabajadores agrícolas. Ellos piden justicia. Quiero una justicia justo para mi hija que falleció. Ella no tiene la culpa. Ella su trabajo en la casa, trabajo en la casa y con su familia, pero yo no sé por qué pasó esa desgracia. Investigadores dicen no tener pruebas de que los crímenes estén relacionados con pandillas. Además, piden de manera anónima a la policía que alguien llame con información que ayuda a la captura de los pistoleros. Una y otra vez la violencia se apodera del metro en Nueva York. Ahora la policía investiga dos nuevos ataques, en uno de los cuales un hombre cae a las vías luego que alguien lo empujara por la espalda. En otros incidentes, dos menores pelean a puñetazos y un conductor sufre heridas en el cuello. En vivo desde el metro en Nueva York, Peggy Carranza nos dice cómo responden la gobernadora Kathy Hockel y el alcalde Eric Adams. Peggy, muy buenos días. Cuéntanos. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Sacha. Nos encontramos en Penn Station y es que aquí ocurrió uno de los más recientes de estos ataques violentos en el subway. ¿Cómo lo dice? Según las autoridades, uno de ellos fue precisamente un hombre, un trabajador del correo que simplemente había terminado su turno y se dirigía a casa, cuando supuestamente por detrás le dan una patada, lo que provoca que caiga las vías precisamente del tren. Pasajeros lo ayudaron, de hecho, a subir a la plataforma, pero según las autoridades, este hombre sufrió heridas en su rodilla, la espalda y la cabeza. Horas después, también una mujer fue golpeada por otra en otra estación y como lo dices también, un joven de 27 años fue acuchillado en su mano precisamente el viernes y no solo afecta esto a pasajeros, sino que también un chofer, precisamente el subway, simplemente asomaba su cabeza por la ventanilla cuando fue acuchillado en el cuello, lo que provocó que recibiera más de 30 puntos. Veamos lo que dice este pasajero. Un descontrol, sinceramente. La NTA dice que esto está seguro. Esto no está seguro para cada uno de nosotros. Nosotros tenemos que viajar en estos trenes y estar mirando de lado a lado. Qué loco está la plataforma. Y todo esto ocurre mientras, según cifras de la policía, los delitos en el subway han aumentado más de 13%, lo que va de año con respecto al año pasado. Mientras tanto, Jokul dice haberse reunido con el alcalde Adams y otras autoridades de aquí del sistema de transporte. Ella dice que le dicen que hay un gran problema de salud mental que estaría precisamente derivando en este tipo de ataques y además es posible que aumente la presencia policial. Regreso con ustedes. Peggy Carranza, se comprende la preocupación que tienen estos usuarios del metro y ojalá que puedan tomar cartas en el asunto las autoridades lo más pronto posible. Gracias por este informe desde Nueva York. Y hoy arranca el juicio contra el padre de Michigan, acusado de permitir que su hijo tuviera acceso al arma que usó en un tiroteo mortal. Como te hemos informado en Despierta América, el adolescente usó la pistola para abrir fuego en una escuela preparatoria con saldo de cuatro fallecidos. El menor ya fue sentenciado a cadena perpetua. El caso contra su papá comienza semanas después que declararan culpable a la madre, quien ahora enfrenta hasta 15 años de cárcel. Y esta mañana aumenta la violencia en Haití, principalmente cerca del Aeropuerto Internacional de Puerto Príncipe, donde soldados patrullan la zona. Como te contamos, bandas armadas asaltaron el fin de semana a la principal cárcel de ese país caribeño, liberando a unos 4.000 reos. Un líder de la pandilla pidió el derrocamiento del primer ministro Ariel Henry, por lo que el gobierno ordenó estado de emergencia y toques de queda nocturnos. Y ahora vamos con Noticias de tu País. En Argentina genera manifestaciones de rechazo el cierre de la agencia estatal de noticias Telam. Casi 800 empleados no pueden entrar a las instalaciones si reciben una licencia de siete días más de sueldo. Con esta clausura, el presidente de ese país, Javier Milei, cumple con una de sus promesas de campaña y argumenta que el sitio web generaría este año unos 20 millones de dólares en pérdidas. Y en Bolivia se lanzan sillas, golpes y hasta latigazos durante un congreso indígena. Estas imágenes del enfrentamiento entre partidarios del expresidente Evo Morales y el actual mandatario de esa nación, Luis Arce, generan rechazo en varios sectores de la población. Arce también modifica algunas de las políticas económicas que ayudó a diseñar cuando era ministro de Economía del expresidente Morales. Y manifestantes le exigen al presidente Gabriel Boric en Chile que rompa los lazos con Israel por la guerra en Gaza, gritando Palestina libre. Se reúnen las puertas de la Embajada de Israel en Santiago para pedir una acción inmediata. La comunidad palestina de Chile es la más grande fuera de Medio Oriente por lo que representa una fuerza social y política importante en ese país andí. Y te cuento que a esta hora el mundo entero reacciona a la histórica decisión que convierte a Francia en el primer país en consagrar el derecho al aborto en su constitución. El Senado y la Asamblea Nacional aprueban la enmienda por abrumadora mayoría en la que se establece una libertad garantizada para interrumpir un embarazo. Grupos y legisladores habían pedido un lenguaje aún más fuerte para llamar explícitamente al aborto un derecho. Y atención a los amantes del yogur. La Administración de Alimentos y Medicinas da luz verde a las empresas fabricantes de hacer afirmaciones en las etiquetas y campañas de publicidad para resaltar que ese alimento reduce el riesgo de diabetes tipo 2. Según evidencia científica, comer yogur con regularidad al menos dos tazas por semana disminuye las probabilidades de sufrir esta enfermedad que afecta a unos 38 millones de personas en el país. Y si es yogur griego, mejor. Con abrazos flotantes. Quiero que veas cómo reciben a tres astronautas estadounidenses y un cosmonauta rusa en la Estación Espacial Internacional. Ahí los ves, parece que están volando, pero sus cuerpos flotan debido a la falta de gravedad a bordo de la plataforma orbital a la que acaban de llegar en la nave espacial Dragon Endeavour. En Despierta América te mostramos el exitoso lanzamiento en Florida. Ahora los tripulantes llevarán a cabo unos 200 experimentos durante seis meses. Debe ser fascinante el no sentir la gravedad. Ojalá que en nuestras vidas podamos hacerlo, aunque sea de manera artificial. No sé qué piensan ustedes. Vamos a seguir con esto. Una simple pregunta de Elmo en las redes sociales. ¿Te acuerdas? Desató todo un debate sobre el estado de ánimo de las personas. Y ahora le toca el turno a Cookie Monster, el monstruo come galletas, su compañero de Plaza Sésamo, quien se queja de la llamada Shrinkflation. Este comentario genera reacciones incluso entre legisladores. Elia Angélica González está en vivo para decirnos que su molestia está relacionada con la cantidad que incluyen los envases de los alimentos. Sí, todos esos que compramos, incluyendo, por supuesto, las galletas. Adelante, Eli. Así es, mi querida Sacha. Bueno, se metieron con las galletas del famoso monstruo azul y él, como muchos consumidores, no está dispuesto a tolerarlo. Así que hizo una queja en sus redes sociales que todavía está retumbando incluso en el Congreso. Les cuento. Tal parece que la paciencia del monstruo de las galletas llegó a su límite. Chocolate chip cookie, importante para mí, también. Como ven, las galletas de chocolate son muy importantes para él. Así que decidió quejarse contra la llamada Shrinkflation, logrando captar la atención nada menos que en el seno del Capitolio. Cookie Monster publicó, Odio la Shrinkflation. Mis galletas son cada vez más pequeñas. A lo que el senador demócrata Sherrod Brown no tardó en responder. Yo también, monstruo de las galletas. La gente de mi estado en Ohio está harta. Deberían recibir todas las galletas por las que pagan. La llamada Shrinkflation ocurre cuando las empresas hacen más pequeño el tamaño de sus productos sin reducir los precios. Como lo detalla un informe del senador de Pennsylvania, Bob Casey, quien dijo que el tamaño de algunas galletas Oreo es 6% más pequeño desde 2019, mientras que el empaque familiar de las galletas de trigo Things pesa 12% menos. Lo mismo que algunos rollos de papel higiénico de la marca Sherman que tienen ahora 20 hojas menos. El presidente Biden apuntó recientemente a la Shrinkflation calificándola de estafa. Dejen en paz. El público americano está cansado de que le tomen el pelo, decía el presidente. El senador Casey presentó un proyecto de ley que daría a la Comisión Federal de Comercio y a los fiscales generales del estado autoridad para tomar medidas enérgicas contra esta tendencia, pero muchos republicanos lo descartan. Es una táctica que encaja bien con los intentos anteriores del presidente de culpar a la especulación por el aumento de los precios. Esos argumentos son un giro político y no explicaciones serias, decía el senador republicano John Thune, aunque cifras muestran que la inflación mantiene su tendencia a la baja desde hace dos años, un informe sobre los precios de los alimentos publicados recientemente es peor de lo esperado, lo que según expertos alimenta las preocupaciones en Wall Street. Bueno, ¿y a quién no le preocupa la inflación? Precisamente la inflación es uno de los temas que el presidente Biden planea abordar durante su discurso del Estado de la Unión este próximo jueves, que usted verá aquí, por supuesto, por Univision Sacha. Lo esperamos porque queremos soluciones. Bastantes, para poder guardar un poco lo que ya tenemos en el bolsillo. Gracias, Eli, por este informe en vivo. Y hablando, por supuesto, de dinero, de costa a costa sube la fiebre de lotería y no es para menos porque entre Powerball y Mega Millions suman 1.135 millones de dólares en recompensas. Esto luego de varios sorteos consecutivos sin ganadores absolutos, como el de anoche. Tener buena suerte no significa que te lleves todo a casa porque hay premios menores que pueden hacer la diferencia en tu vida, como nos cuenta Peggy Carranza en vivo desde Nueva York. Peggy, muy buenos días. Explícanos por qué justo hoy juega Mega Millions. Adelante. Así es, Sacha, buenos días. Como lo dices, mil millones de dólares que no le caerían mal a nadie, a quienes quieran probar su suerte. Y es que esta noche el Mega Millions sortea 650 millones de dólares. Quienes decidan recibir el pago en efectivo recibirían unos 308 millones, si no, 29 pagos anuales. Las probabilidades de acertar serían una en más de 300 millones. Eso sí, como lo dices, no se puede perder la esperanza porque hay premios más pequeños de un millón, de dos millones. Eso sí, hay que recordar que hay que pagar impuestos una vez se reciba un monto de esta magnitud. Por otra parte, el Powerwall se sortea mañana. Tiene 485 millones de dólares. El pago en efectivo sería de unos 232 millones. También se pueden recibir pagos anuales por 30 años. Las probabilidades de acertar en el Powerwall son una en más de 292 millones. Y por otra parte, te cuento hablando de premios pequeños, precisamente un boleto con unos 50 mil dólares de premio. O sea, que puede haber un afortunado por ahí. Se vendió en Carolina del Sur. Este premio no ha sido reclamado y el boleto expira el jueves. Así que quienes hayan comprado boletos en Carolina del Sur, a revisar sus bolsillos porque podrían ser afortunados y no lo saben. Hay que recordar que expertos recomiendan que si se gana la lotería, debe contratar un abogado, un asesor financiero, guardar ese ticket muy bien o sacarle una copia. Y también si puede mantenerse en el anonimato, Sasha. Tenerlo en secreto de todos los que te conocen, mi querida Peggy Carranza, sería la recomendación que haría esta servidora. Gracias por estos detalles en vivo desde Nueva York. Así termina el episodio de hoy del podcast de Despierta América. Síguenos en Euphoria, compártelo con otros, públicalo en redes sociales y déjanos una reseña. Como siempre, gracias por escucharnos. Despierta América.